Salud desde San Juan Argentina en el living de mi casa con los gatos con ganas de encontrar una cucaracha que se escapó por debajo de la puerta y la cerveza celebrando el final del año que se acerca les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda este es el único podcast primero de epistemología y segundo el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta bueno hoy por ser festivo dos pintas tenemos el último episodio de la temporada después de esto el epistemólogo ebrio se tomará unas vacaciones por qué lo haré queridos epistemólogos no pueden saberlo a dónde iré no puedo decirlo cómo llegaré todavía no lo decido pero puedo decirles algo cada vez que escuche el abrir de una cerveza susurrará sus nombres epistemología 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 en este episodio tendremos como problemática la epistemología de luthier o cómo se une ciencia con humor antes de empezar quiero realizar un sentido reconocimiento ay 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 cómo lo siento un sentido reconocimiento a todos los escuchas del podcast con el peor nombre la peor temática del año educación para jóvenes epistemología por audio agradezco a todos ustedes que realmente me dan ánimos me dan cariños para seguir todo lo que escuchan realmente lo hacen por decisión pues si la filosofía no es popular la epistemología está al lado del último orejón del tarro agradezco a todos los que me han escrito los que me ha preguntado cosas lo que me comparten una información epistemológica y como no son muchos haré la lista de agradecimientos comienzo agradeciendo los intercambios que se han dado con ustedes como sean con picar ruiz jonjo carrión grow leando a redondo mabel ponguili guillermo dech cisterna manu manolo caballero jacero flavio olmos can luna lunera judici podcast hizo mago trueno y el cibarel muchas gracias por escribirme siempre tener alguna alguna respuesta del beodo de la filosofía de la ciencia también agradezco a los que ponen eternamente los me gusta los retuitos los me encanta que siempre me levanta el ánimo como ebe vega sophie polly jonjo tolar oa paula origen ovilieri saiz kisil tropea napa y ribarri samoli jolcon pérez choquinteros ortiz tolero luna valdés meneses paz lee barro femenia escriba saiz kisil modesto y llanes paez patrick ramírez ballester samora jornalismo olmos martínez román josé riveras huaco lechuzariz chevacana seca filosofía vegetal fudefomi viejo café epistemología usm noviembre nocturno tarquitola filosofías instituto de filosofía y la podcast fera no puedo dejar agradecer a los podcaster raúl de la puente de un papá en apuros y ajeno al tiempo de zombicultura popular con quienes compartimos el interpodcast genial experiencia que ya tengo ganas repetir también al podcast el tornillo alquímez y la tortulia que amablemente me han pasado el chivo publicitario asimismo a la radio online ciencia arcana por retransmitir el podcast méxico y el programa radial fly me to the moon quienes cariñosamente me recibieron su programa a pesar de que llegué con unas cervezas encima por último a mis alumnos que escuchan el podcast no para probar encima sino por deseo propio lo cual es claramente síntoma de su locura a pesar de que yo no se los comento ni menciono la verdad que no sé cómo hacen para encontrarlo para saber lo que que tengo un podcast así que gracias a ello y gracias también a mis colegas que me sorprende decir que lo encontraron lo escuchan y de vuelta a pesar de ser podcast con el peor nombre de historia educación para jóvenes quizás eso sea lo único que pasa en la historia del podcast ser los número uno en la lista de los peores nombres para podcast del siglo 21 bueno si entramos en esa lista con eso ya nos damos por bien pagados a todos ellos a todos ustedes le digo dos mil gracias son esos intercambios o pequeños gestos los que dicen que los episodios no quedan flotando en el aire sino que hay gente dispuesta a escucharlos a conversarlos bueno y por qué no a discutirlos quién diría que un podcast de epistemología tendría una llegada de 400 escuchas mensuales si lo sé no estamos ni cerca de competir con los grandes podcast como is tocar o si quiere algo más local a cada argentina el cinzo todos muchos más geniales que éste obviamente pero tenemos que pensar lo siguiente por ejemplo este año yo participe en una jornada de filosofía una importante jornada que había con gente de todo continente americano en donde se juntan estudiantes y especialistas en epistemología si esas cosas existen y éramos mucho para hacer epistemología como 70 personas 100 para redondear así si lo vemos de esa perspectiva hemos cuadriplicado la audiencia o al interés en la epistemología que logro dígame si les pinta hacer un foro a un programa en vivo de preguntas respuestas maní cervezas se lo dejo para que lo piensen para el 2020 no ya ya está no con 400 episteme escuchas algo interesante puede salir perfecto ahora nos sacamos lo meloso encima y pasamos al humor digo a la filosofía la ciencia quiero hablar sobre el conjunto de instrumentos informales conocido como les luthier si no lo conocen les cuento que es un grupo musical y humorístico argentina formado en 1967 y aún en vigencia tiene una cantidad enorme de espectáculos realizados creo que son 38 40 y aún más y aún una cantidad mayor de obras más de 175 ellos no necesitan que los recomienden ya tienen toda su carrera hecha pero así les diré cuál es mi espectáculo favorito por ahora lutherapia lutherapia se han realizado muchos estudios estos muchachos hechos algunos por sus integrantes como los juegos más tropieros u otros por amantes del grupo como música populares o música y humor en las obras de luthier hay uno que no he conseguido aunque no he llegado a leer que se titula todos los temas en de luthier son dos volúmenes y el segundo lleva por subtítulo en cuerpo y alma en donde según la web leslu.com.ar se trata de lo siguiente se tratan la música las disciplinas científicas anatomía física geografía educación sexual psicología creación de instrumentos y mucho más por lo que hubiera estado genial haberlo conseguido para este podcast pero bueno no fue así por lo que puede que yo diga cualquier burrada y que luego el libro oficial sobre la ciencia de lutherapia me lo tire todo por la borda pero de igual manera este episodio pretende ser más relajado si más relajado que lo que mayormente hago así que bueno es lo que hay claramente que hay muchas cosas que dejaré de lado y sé que no llegaría a cubrir ni el 10 por ciento de los 50 años de trabajo de las canciones tecnología técnica de biografías que hacen a esto a este grupo quizás que se yo pueda hacer una seguidicia de epistemología en la cultura o algo así bueno ustedes díganme si les llega a interesar algo por el estilo hay un par de podcast que si bien son igual o más recientes como éste el del epistemólogo ebrio han sabido ocuparse del tema de le luthier mucho mejor que yo y de su tema lo que ocupan mucho mejor que yo quizás por la ausencia de la cerveza durante su producción uno es la hora de la nostalgia y el otro es el catálogo de mastropiero se los recomiendo estos están dedicados a le luthier sus locutores han podido vivir de primera mano sus espectáculos han podido cenar con los protagonistas tener charlas etcétera 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 ojalá yo pudiera charlar con cubano con lauda pero bueno aún me queda bunge con 101 años así que cruzó los dedos quien sabe bien de la además de 175 obras de este grupo le dedicaré un humildísimo análisis a la obra dilema de amor cumbia epistemológica ya se dan cuenta de por qué lo elegí no según la página de los luthier de la web el resumen de la obra es el siguiente leo dos jóvenes se conocen un sábado por la noche en un baile y hablan de temas relacionados con la filosofía la antropología y sobre todo la epistemología después de escuchar esta obra nadie podrá decir que la epistemología es aburrida bien este es parte del espectáculo de luterapia y bueno antes de analizar les dejo el tema completo todos los derechos claramente reservados de luthier pero bueno acá va el tema otra vez mavena ramírez yo creo que la resistencia el análisis de este hombre tiene que ver con esta tesis sobre mastro piero que le han encargado me traje unos libros sobre mastro piero para ver si encuentro alguna pista por ejemplo este cultura es todo incluso mastro piero capítulo quinto mastro piero y la epistemología la epistemología como todos saben es la rama de la filosofía que estudia el método científico cierta vez le encargaron a mastro piero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la universidad de la sorbona en parís mastro piero aceptó pero por un equívoco su obra tuvo más repercusión que la esperada le habían encargado una obra para la sorbona y mastro piero entendió para las hormonas y en vez de una obertura académica compuso una cumbia una cumbia en la que incluyó algunos nombres de filósofos y epistemólogos que le habían suministrado con el encargo luego de la sorpresa inicial del calificado auditorio mastro piero fue reputado de inculto y de ese modo fue reputado por todos este error de mastro piero le cerró la puerta de los círculos filosóficos pero le abrió un enorme prestigio en las bailantas sobre todo porque esa cumbia dilema de amor se convirtió en el gran éxito del popular grupo los brillantes estoy enamorado por fin me enamoré el sábado a la noche en el baile la encontré estaba vestida para enamorar sensual y atractiva y me miraba sin parar si los jóvenes se atraen ya nada los detienen ustedes ya saben todo lo que viene salimos a bailar la mire me giró y el deseo fulminante los atrapó y mientras se movía que fascinante para impresionarme que sugerente se puso a hablarme que excitante de filosofía que interesante de inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista ahí mismo en la pista la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista la 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 no paramos de bailar nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología los jóvenes intentan palabras cada día se ve que ahora lo llaman epistemología que bonito mi amor que bonito mi amor hacer cada día hacer cada día pito los dos epistemología tocamos muchos temas de antropología y entonces hicieron la epistemología del estructuralismo del rumbo del arte y el existencialismo de kirkegar a sarte ella sacudía ella sacudía su estructuralismo su estructuralismo y él hacía lo mismo con su antropología y hablando de marcus de espengler y tatán llegamos a erasmo de roterdam los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al erasmo y fueron a la cama no, no, no el amor no solo es ir con alguien a la cama también se puede hacer de piebo en la ventana me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología yo que tú me cuidaría yo nombró como a doce con cualquiera que conoce hace epistemología yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía no se puede estar amando metafísico no más ni estar a cada rato epistemologando me preguntó con cinismo si yo no conseguía otra metodología que materialismo ella criticaba su metodología pero tipo que veía se lo epistemologaba le dije que se fuera el pensamiento formalista acaba en idealismo subjetivo y atomista la mandaste a mudar la echaste sin piedad no se debe aceptar la banalidad ya encontraré a Ondra con más afinidad epistemologa hay muchas en la facultad nos ha revelado otra realidad nos ha señalado el camino a la verdad vamos a cambiar vamos a cambiar esta vida vacía esta vida vacía vamos todos a estudiar epistemología bueno temón temazo temazazón eh genial ahora veamos si podemos escudriñar que estaban discutiendo estos dos epistemólogos enamorados mientras bailaban cumbia en el boliche durante un sábado parece que todo empieza con un enfrentamiento como una toma de postura el le pregunta a ella si es aristotélica o tomista como son epistemólogos se estaba preguntando el a ella si esta seguía la epistemóloga a una escuela fundada por aristóteles aristoteles nació en el 384 y muere en el 322 pero fundó una escuela en el 335 a.C. y le preguntó si ella seguía esta escuela llamada peripatética peripatética quiere decir los caminantes esta escuela entendía el conocimiento certero o el conocimiento válido como aquel que se correspondía con la esencia es decir para esta escuela conocer epistémicamente algo era conocer todo lo que hace que sea lo que es y no otra cosa por ejemplo que hace que el oro sea oro bueno hoy diríamos que entre grandes comillas la esencia es su masa atómica su configuración eléctrica etc. es decir todo lo que hace que el oro esté en el lugar de la tabla de los elementos químicos si ella no era aristotélica él le dio a elegir otra opción la tomista esta es una escuela filosófica teleológica surgía del pensamiento de Tomás de Aquino nacido en 1224 y falleció en 1274 desarrollada entonces durante el siglo 13 cuya máxima de acción es buscar la verdad en donde quiera que se encuentre esta perspectiva tomista en realidad es como una purificación del aristotelismo que se unifica con los dogmas cristianos pues la esencia aquí de las cosas dadas son dadas por Dios Dios el que está antes de la esencia de las cosas entre estas opciones que se presentan se ve todo el germen de la disputa de la canción que luego hará que él se ofenda por las ideas de ella y la termine rechazando más adelante nos enteramos que ella propone una versión del conocimiento formalista sin elementos metafísicos sin especulaciones pero antes de llegar a eso van a todo un rodeo un baile al son de la cumbia en donde discutirán las condiciones humanas de existencia y con ello las posibilidades del conocimiento humano la definición de la verdad o si quieren de las verdades quedando el pretendiente siempre como un dogmático y la pretendida como alguien más crítica o por lo menos más escéptica básicamente la historia de mi vida así la canción sigue diciendo los tópicos que van a ir tocando hasta llegar al existencialismo aquella corriente filosófica iniciada en el ciclo 19 que se centra en la existencia humana en que define la existencia humana que papel tiene la voluntad en la existencia humana etc 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 y aparecen los primeros autores que se nombran específicamente y que muestran la disparidad o la tensión que encierran ambos bailantes epistemologas ya que se nombra por un lado a Kierkegaard y por otro lado a Sartre dos fuertes representantes del existencialismo Kierkegaard un creyente en dios y Sartre un ateo cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia así por un lado Soren Kierkegaard nacido en 1813 y falleció en 1855 consideraba que la verdad no podía ser expresada en enunciados o con objetividades porque en realidad la verdad es un movimiento temporal del humano es decir la verdad refiere a los deseos de desarrollarse a la vida es decir que la necesidad y la posibilidad de todo conocimiento está anclado en la finitud humana en su mortalidad en una relación conflictiva entre el cuerpo y el alma que puede resolverse en la libertad humana una libertad que tiene como base el absoluto es decir Dios en la libertad que nos da Dios podemos resolver nuestra mortalidad y por lo tanto conocer por otro lado tenemos a John Paul Sartre nacido en 1905 y falleció en 1980 que él consideraba el conocimiento como una construcción comunicativa y consciente con el otro porque es la presencia del o de lo otro lo que promueve todo acto de conocer es decir que en vez de necesitar un absoluto Dios para dar cuenta de la certeza lo legítimo lo verdadero Sartre está pidiendo la certeza intersubjetiva por lo que es un saber menos especulativo y más materialista si todos estamos de acuerdo es verdad lo mejor de este debate o de este punto del debate es cuando el coro genera una reinterpretación de lo que se está diciendo al señalar como era el baile de ambos como si la discusión no solamente fuese teórica sino también corporal ellas acudían ellas acudían ellas acudían su estructuralismo su estructuralismo y él hacía lo mismo con su antropología no sé si decirlo pero la antropología a grandes rasgos es una disciplina que estudia al humano y sus relaciones o sus relaciones con otros humanos y si lo pensáramos como una antropología epistemológica o una antropología de la epistemología sería algo así como el análisis disciplinar de cómo conoce el humano cuáles son las formas de conocer humanas y qué se pueden hacer con ellas entonces mientras que el estructuralismo es una corriente filosófica lingüista que surge en el siglo XX en donde la lengua es el ámbito o la base si quieren de la existencia de la comunidad humana pues la lengua establece una estructura de dependencias de elementos imposibles de encontrar en la empiria pero cuyas posibilidades de relación permiten comprenderla mmm qué quiere decir di algo o van a creer que eres idiota a lo hecho pecho bien para decirlo de forma más sencilla en la comunidad se da lugar del conocimiento humano no hay saberes individuales sino los saberes son construidos entre colectivos de personas a ver piense que cualquier cosa que se conocen o que ustedes conocen supone un lenguaje un lenguaje que ustedes no inventaron y utilizan ese lenguaje para identificar aquello que conocen o se basan en el lenguaje para construir conceptos nuevos para identificar aquello que conocen o experimentan por ejemplo yo no inventé la palabra cerveza pero en ella está todo el despliegue de los más bellos manantales con los cuales se encontró mi vida así ante la pregunta de cómo conoce el humano siguiendo una antropología epistemológica el estructuralista diría que es mediante el lenguaje luego luego ante la pregunta de cuáles son las formas de conocimiento la respuesta sería algo así como todas las lingüísticas o simbólicas y por último ante la pregunta de qué puedo hacer con ellas habría que responder crear discursos del mundo como esta canción de cumbia epistémica piensa en la biología por ejemplo esta disciplina posee un discurso específico con términos precisos célula ADN virus especie etc todos estos elementos permiten generar una versión del mundo comprensible a saber un discurso de todo lo que está vivo como la cebada que le da vida a mi cerveza salud por eso luego de esto viene el ping pong de autores es como si la cumbia entrara en su momento más álgido intenso aquel punto de mayor cercanía de nuestros bailantes epistemologuers pues se van tirando nombres de autores impensadores para dar cuenta de que está defendiendo nuestra epistemologa dice así y hablando de marcus y despengler y latán llegamos a erasmo de roterdán los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que sólo con hablar ya llegan al erasmo a ver en orden de aparición ever marcuse nacido en 1898 y fallecido en 1979 fue un filósofo marxista que comprende a la ciencia como un medio técnico de divulgación de la falsa conciencia de las posibilidades de racionalización del mundo dicho de forma sencilla marcus entendía que la que la ciencia o todo lo que produce la ciencia no es para el bien humano en sí sino para vender productos por cómo va el baile este autor lo propone claramente la epistemóloga que también sería coherente con la postura de sartre y es como si en esta sección de la cumbia ella responde críticamente a todos los avances filosóficos pretendientes es decir para macho hasta acá llegaste pues inmediatamente se nombra a Oswald Spengler nacido en 1880 y fallecido en 1936 quien fue un filósofo pesimista el cual consideraba a la ciencia como una tendencia dominadora de abandono a la vida y a su temporabilidad y de la mano de Spengler viene Lacan nacido en 1901 y fallecido en 1981 quien aunque no fue filósofo sino psicoanalista consideraba que la ocupación de la ciencia era encontrar un saber operativo de lo real y por último aparece nuestro preciado chiste de Erasmo de Rotterdam nació en 1466 y falleció en 1536 un humanista un teólogo que consideraba la relevancia de la educación lúdica del método científico del juego de las ciencias desde la infancia para garantizar la libertad del humano así aparecen cuatro pensadores Spengler, Lacan, Rotterdam y Marcuse que conciben a la ciencia de una forma material, una forma operativa, institucional, dominante a la vez que la ciencia tiene en sí el germen o la posibilidad de emanciparnos, de liberarnos punto en el que puede llegar a coincidir el pretendiente y la pretendida, el epistemólogo y la epistemóloga pero el epistemólogo nunca cedería al darse cuenta que la ciencia que está defendiendo la epistemóloga supone una idea de ciencia sin esencia una objetividad atada a los sujetos que la producen una verdad nunca acabada sino abiertas a nuevas alternativas que bella cumbia, una filosofía del cuerpo donde lo único que se quiere es epistemologar como las bailantes de la facultad de filosofía ah, que bellos recuerdos y el cierre, o el fracaso de la relación pretendida llega cuando se menciona a Wittgenstein y a su lucha contra la metafísica Ludwig Wittgenstein, nacido en 1889 y falleció en 1951 fue un lógico epistemólogo que propuso una relación estructural entre los enunciados científicos y el orden de los hechos del mundo quiere decir que la forma en que construimos los enunciados con verdad de la realidad tiene que ver con cómo la realidad está ordenada es decir, la estructura formal de lo que se dice tiene un correlato, una relación uno a uno, una traducción con la realidad material del mundo veámoslo como lo dice en la canción me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología yo que tú me cuidaría yo nombró como a doce con cualquiera que conoce hace epistemología yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía no se puede estar amando metafísico no más ni estar a cada rato epistemologando me preguntó con cinismo si yo no conseguía otra metodología que el materialismo ella criticaba tu metodología pero el tipo que veía se lo epistemologaba le dije que se fuera el pensamiento formalista atacaba el idealismo subjetivo y atomista así nos encontramos con una simple canción un amor que nos fue una pasión truncada una relación amorosa perdida pues se llega al punto muerto de este baile de seducción filosófica cuando el pretendiente se percata que todos los autores y todas las perspectivas que ella defendía en la discusión conducían al método materialista a decir ese método que parte de una hipótesis en donde los únicos elementos para constituir el conocimiento son los hechos y los sentidos no hay lugar para dios no hay lugar para esencias no hay lugar para verdades inmutables nuestra epistemóloga era al fin y al cabo una pensadora contemporánea y el epistemólogo alguien muy tradicionalista este pretendiente pretendía perdón el juego de palabras por que ella aceptara su postura pero termina entender que ella la epistemóloga asuma el conocimiento científico en términos formalistas esto es la pretensión de constituir todo conocimiento mediante enunciados protocolares enunciados básicos que refieren a experiencias sensibles por ejemplo esta cerveza roja en el comedor a las 17.42 del martes 20 del 12 del 2019 lo cual para él será algo terrible si todo puede expresarse en un lenguaje que sea propio a la experiencia no es necesario apelar elementos trascendentales a estructuras metafísicas en una palabra a dimensiones divinas básicamente se le terminó el periodo rosa de la relación filosófica con la epistemóloga por eso él despechado nombra la crítica al idealismo subjetivo y atomista pues esta crítica se enfoca en que al reducir el conocimiento de las experiencias individuales esos enunciados protocolares o enunciados básicos que ella propone no hay forma de garantizar que se compartan hechos o regularidades universales no hay forma de demostrar verdades inmutables qué pena que distintas ideologías separen a tan cercanos epistemólogos esta discusión termina con el pretendiente ofendido porque no acepta otro modelo de verdad que no suponga verdades eternas verdades absolutas pero queda esperanzado junto con el coro de que lo acompaña de que va a encontrar la facultad de filosofía no solamente más estudios sino claramente más epistemólogas y epistemólogos que pretender quizás es algo que tiene todo metafísico la esperanza es lo último que se pierde dice el tema la mandaste a mudar la echaste sin piedad no se debe aceptar la banalidad ya encontraré a otra con más afinidad epistemólogas hay muchas en la facultad nos ha revelado otra realidad nos ha señalado el camino a la verdad vamos a cambiar vamos a cambiar esta vida vacía esta vida vacía esta vida vacía vamos todos a estudiar epistemología bueno como ven mejor dicho como han oído este baile en el que se metió el pretendiente y de la cual la única forma que tuvo fue salir bailando es un paralelismo de una discusión epistémica no seológica de dos posturas una quizás más propia de las teorías de conocimientos clásicas en donde existe un mundo independiente susceptible de ser conocido de manera correcta y acabada y otra quizás más propia de las teorías de conocimiento modernas en donde aunque el mundo sigue siendo independiente la forma de conocerlo es en relación a otros sujetos y a sus limitaciones personales por lo que nunca se tendrá una versión final de lo que sea que es la realidad a su vez epistemológicamente hablando la primera postura la teoría de conocimiento clásica entenderá que la ciencia es la mejor o la única forma legítima de acceder al mundo tal cual es y la segunda postura la teoría de conocimiento moderna entenderá que la ciencia al ser un producto humano está a merced de sus intereses y sus necesidades por lo que representa la ciencia al mundo tal cual el humano desea que este sea ¿Qué tal? ¿Quién diría que había tanta epistemología en la copia? solo Les Luthiers por supuesto me quedo afuera, que se yo, un análisis de la epistemología y lo lúdico tal vez desde Feyerabend, pero bueno, será para otra oportunidad ¿Y vos? ¿Y ustedes? ¿Qué piensan? ¿Hay una forma o una única forma de conocer la realidad? ¿Y se puede estar a cada rato epistemologando? Dejámelos saber en los comentarios Pasemos ahora a la siguiente sección Camarero Una cañita para llevar Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo Primero, te tiro data y la información que usé para esto Bueno, los sitios web lesluthier.org y lelu.com.ar Donde saqué las letras, las canciones Son sitios altamente recomendados Los libros Les Luthiers de la L a la S Edición conmemorativa 40 aniversario de Les Luthiers Escrito por Daniel Samper Y los juegos de Mastro Piero de Nunes Cortés Segundo, ¿Qué te pareció el episodio? Una genialidad Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo Una buena amiga Un buen epistemólogo Una buena epistemóloga Es totalmente gratis Y a mi me dan ánimos para seguir Mira, y si te pareció una porquería También compartilo Compartilo a un epistemólogo Una epistemóloga que odies Diciéndole lo escuché Pensé en vos No te lo podés perder Es una venganza gratis A mi me dan ánimos para seguir Y me podés encontrar Que se yo En Wordpress En Facebook En Instagram En Twitter Estoy en iVox Estoy en Spotify Que se yo Siempre con el peor nombre que ha tenido un podcast Educación para jóvenes Epistemología por audio Dejame tus comentarios, insultos, colores o stickers Felices fiestas Salud Y buenas ciencias Salud Y buenas rutas hacia las ciencias Para todos ustedes Vamos a cambiar Vamos a cambiar Esta vida vacía Esta vida vacía Vamos todos a estudiar Epistemología